Sadi Gelos, el concejal de la IBR, nos comenta proyectos que se batirán a futuro en el Consejo Deliberante con respecto a ciertas obras que se esperan para la ciudad de Punta Alta. Bueno, el tema del Parque San Martín es el tema de instalar lo que es el anfiteatro. Realmente yo creo que es un proyecto que va a ser ambicioso, porque todos sabemos que hoy el Parque San Martín está aglutinando a una gran cantidad de gente, no sólo a través del área deportiva, sino al área recreativa, y lo queremos que, tenemos el objetivo de este gobierno político a fomentar mucho el turismo y todo lo que son espectáculos culturales. Creo que hoy este espacio, como es el Parque San Martín, requiere un anfiteatro y yo creo que, bueno, debemos velar porque esto se lleva adelante para jerarquizar un poco este espacio público. ¿El porqué de este lugar es por la trayectoria que tuvo, por los años que acontece en Punta Alta? No sólo por eso, sino también porque es el espacio, podemos decir, por espacio público, por tamaño, por centralidad, es el que, bueno, mayores reúnen los requisitos para poder realizarlo, y bueno, y además porque aglutina, como te decía, una gran cantidad de barriada de toda la ciudad, y bueno, estaría acorde para ubicarlo en un sector donde no hay que ni talar árboles, ni nada, sino ocupar un espacio que está vacío y poder, como te decía yo, ¿no? Siempre tomamos de ejemplo los parques de Bahía Blanca, como lo están parquizando, lo están modernizando. Bueno, el Parque San Martín se inició con un proceso de iluminación, que realmente hoy es muy bueno, y de a poco tenemos que darle, dotarlo de infraestructura para que esté acorde a un parque, para que pueda prestar no sólo un espacio al aire libre, sino para que se puedan brindar actividades culturales, de turismo y recreativas. ¿En qué otros proyectos está trabajando la IBR? Realmente, dentro de nuestro bloque estamos acompañados de todos los que son los proyectos que están encarando el Departamento Ejecutivo, todo lo que tienen que hacer con asfalto en la población y todo lo que tienen con el área educativa. Hoy en día hay muchas instituciones educativas que están requiriendo de un mantenimiento y es por eso que aprovechando la partida de fondos especiales del área nacional, estamos abocados en poder solventar distintas falencias que tienen las distintas escuelas, que si bien sabemos son dependencia de la provincia de Buenos Aires, están de nuestro municipio y es por eso que desde el bloque estamos acercándole un montón de ideas al Departamento Ejecutivo con distintos establecimientos, por ejemplo a la media 5 el Colegio Nacional, lo que es su gimnasio, un gimnasio que es históricamente muy conocido pero que está en condiciones muy precarias y bueno, estamos acercando ideas para que a través de estos fondos especiales se puedan reafaccionar este gimnasio y como así distintas instituciones educativas de la comunidad.